Tras su viaje a las Naciones Unidas, donde expusieron la Ley Municipal de Corresponsabilidad en el trabajo del cuidado no remunerado para la igualdad de oportunidades, la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de Cochabamba informó que se reunirán con la Presidenta del Senado para llevar a la Legislatura Nacional esta norma. Consideramos que esta ley, por las características que tiene y por la acogida que ha tenido en Naciones Unidas, ha impactado muchísimo. Es más, nosotros hemos tenido una reunión preliminar antes de estar en nuestras mesas de trabajo con la Presidenta de la Cámara de Senadores, que no solamente ha aplaudido, sino que también está dispuesta a replicar esto a nivel nacional. Para tel efecto, el día jueves nos está invitando a tener una reunión trabajo juntamente con la directora generacional para poder ya compartir y ver qué políticas vamos a asumir con referencia a esta importante ley. Esta ley está destinada a promover la corresponsabilidad que tienen los varones en las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. Su principal objetivo es apoyar la igualdad de oportunidades y la inserción laboral de las mujeres, para lo cual también se tiene previsto crear más centros infantiles. Nosotros vamos a crear centros infantiles, ya tenemos 52, y tenemos uno que es único en Bolivia, el centro infantil nocturno, donde ya está funcionando para aquellas, particularmente las mujeres del plan que tienen que hacer este trabajo nocturno y ya pueden dejar a sus pequeños para que nosotros asumamos el cuidado. Asimismo, se van a implementar los centros de acogido a día para adultos mayores, también vamos a hacer centros para juventudes, para promover el arte, para promover el deporte. Es realmente una ley integral que va a permitir y va a coadyuvar a que la mujer pueda tener la capacidad de salir afuera y poder ser una mujer productiva.